Una cortina de acero le puse a mi corazón Y esta también es tuya, mija, y tu pelea, meros Una cortina de acero le puse a mi corazón Porque sufrir ya no quiero, no, ya no creo en el amor Siempre yo entregaba todo, tanto, tanto que ya no había para mí Y hoy decidí que ni modo, cierro el corazón a todo Y también va esto para ti No vuelvo más ni a rogar ni a querer Pues tengo miedo que otra vez vuelva a perder Aunque seas tú en la vida el más bonito ser Eres un diablo disfrazado de mujer Ya no me busques que no te quiero ni ver Porque si abro la cortina Entre el viento y la ceniza puedo hacer que vuelva a arreder Siempre yo entregaba todo, tanto, tanto que ya no había para mí Y hoy decidí que ni modo, cierro el corazón a todo Y también va esto para ti No vuelvo más ni a rogar ni a querer Pues tengo miedo que otra vez vuelva a perder Aunque seas tú en la vida el más bonito ser Eres un diablo disfrazado de mujer Ya no me busques que no te quiero ni ver Porque si abro la cortina Entre el viento y la ceniza puedo hacer que vuelva a arreder